No dejo de pensar en todo el día estar Tocando tu carita y tu pelo acariciar Con los ojos cerrados tus labios besar Abrilos y que tu mirada me haga suspirar Tus ojos son preciosos, apriétame la mano Como si nunca en tu vida la quieras soltar Pensando que somos los únicos Pensando que somos los únicos que están aquí Imagínate que somos los únicos Aunque tenemos público que admira nos sonríe Cuando juntos caminando otro beso nos pide Y ni modo mi amor al público lo que pide Me siento tan feliz, orgulloso, contagioso Que hasta los pajarillos van cantando amor Se ve más el color, contagia tu color Por favor, por favor, vamos a repetirlo Si es necesario de rodillas me pongo a pedirlo Que quiero mirar tus ojos de cerquita Niña bonita, mi linda señorita Me encanta como luce tu linda carita En esta cita te daré mi corazón Mis sentimientos, mil recuerdos, momentos, confesión Confieso que te estimo, que te amo, que te anhelo Que tu eres en mi mundo, la única que quiero Tus ojos son preciosos, apriétame la mano Como si nunca en tu vida la quieras soltar Pensando que somos los únicos Tu mirada brilla más que un rubí Desde que te vi en tu amor me convertí Y pensé yo nací para ti, tú para mí Me diste alegría y luego reviví Pues andaba yo pagando en busca de felicidad Y nunca pensé que se me haría realidad Tener a alguien tan bonita para mí a mi lado Me quedé congelado cuando tus labios me hablaron Sé que te diste cuenta que nervioso andaba Pero tomaste mi mano, dijiste no pasa nada Tranquilo, que tú también me gustabas Y sabes fue el momento que tanto esperaba Desde esa fecha importante y especial Me gusta como andas, siempre natural Maquillaje sin máscaras, diciendo la verdad Por eso una razón que me empezaste a buscar No dejo de pensar en todo el día estar Tocando tu carita y tu pelo acariciar Con los ojos cerrados, tus labios besar Abrilos y que tu mirada me haga suspirar Tus ojos son preciosos, apriétame la mano Como si nunca en tu vida la quieras soltar Pensando que somos los únicos Pensando que somos los únicos que están aquí ¡Gracias! Gracias.